Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy 7 Ever Crisis, donde en el día de hoy veremos el evento de Ranking Dungeons que por fin ha comenzado. Y este evento nos va a traer distintas recompensas según nuestro desempeño en diferentes Dungeons que van a tener distintas dificultades. Así que antes de comenzar, si les gusta esta clase de contenido, les agradecería mucho un like, ya que así mis vídeos podrán llegar a muchas más personas. Así que sin más, comencemos. Entonces, este evento va a estar activo hasta el día 9 de octubre. Y nuestro objetivo, como ya lo mencioné, es acumular la mayor cantidad de puntos posibles durante la duración del evento. Puntaje que va a aparecer reflejado acá donde dice High Score. Y debajo podemos ver los distintos puntajes que hemos conseguido en las tres dificultades. Y como ya se mencionó también, hace unos cuantos días, todos los jugadores vamos a estar repartidos en distintos grupos. Que van a ser grupos de 10.000 personas. Y como yo sé a cuál grupo pertenezco, pues eso es fácil. Lo podemos revisar aquí arriba donde dice Group ID. Y dice al costado el número del grupo. Y también yo puedo revisar lo que sería mi posición dentro de este grupo. Que en mi caso ahora mismo sería 89. Si yo pincho el botón que aparece aquí al costado, puedo ver el desglose de la tabla de posiciones de los 10.000 jugadores. Aquí puedo revisar quién está en topo 1 y puedo seguir bajando. O puedo pinchar aquí y me manda directo a mi posición. También, si yo quiero, puedo revisar la posición de mis amigos. E ir comparando, no sé, ahí como lo prefieran. Pero una cosa interesante, por ejemplo, si yo voy a la primera posición, yo puedo revisar el equipo que utilizaron otros jugadores en este evento. Lamentablemente no se puede revisar las armas, materia, invocaciones, leaping break. Pero sí que podemos revisar los personajes y tener más o menos una idea de qué armas utilizaron. Por ejemplo, en este caso podemos deducir que Aeris estaría aquí en este caso con Fairy Tail para aportar con curación. Sephiroth estaría con la Edge Wings para causar daño de hielo. Y en el caso de Lucía, ella estaría aquí por parte de su arma, la cual es el Águila Calva, que reduce la resistencia elemental al hielo. Por lo que es una muy buena composición para este evento. Luego de eso, tenemos el apartado de Rewards, que son las recompensas. Aquí podemos ver las recompensas que vamos a conseguir según nuestro puntaje total. Y aquí el puntaje más alto vendría siendo 1.200.000 puntos. Y entre las recompensas tenemos, por ejemplo, Choco Booster. Tenemos marca páginas. Tenemos pociones para subir la experiencia de las baterías. Bien, tenemos tickets. Y también tenemos iconos de perfil, que son exclusivos del evento. Tenemos este a los 600.000 y el último al 1.200.000. Pero también tenemos otro botón que dice Ranking Rewards, que son las recompensas que vamos a conseguir cuando termine el evento, según nuestra posición en la tabla global. Por ejemplo, el Top 10 va a poder conseguir esta placa de título de color rojo. También van a poder conseguir materiales de síntesis de 5 estrellas. Y esto es muy, pero muy importante. Ya que gracias a estos materiales, vamos a ser capaces de crear materias de mínimo 3 estrellas. Y también podremos conseguir tickets de invocación. Tenemos los tickets normales. Y los tickets que nos aseguran mínimo un arma de 4 estrellas. Luego en el Top 100, también podemos conseguir otra placa de título. Que en este caso es de color verde. Y también podemos conseguir materiales de síntesis y tickets. Luego, si seguimos bajando, veremos que a partir del Top 500 hacia arriba, seremos capaces de conseguir materiales de síntesis. Por lo tanto, para aquellos tryhard que quieran llegar bien alto, pues su mínimo sería del Top 500 hacia arriba. Mientras que para el resto de la gente, lo ideal sería que queden a partir del Top 3000 hacia arriba. Porque aquí ya van a tener asegurados 10 tickets de invocación normales. Ahora, lo siguiente va a ser revisar la Dungion como tal. Para eso, apretamos acá. Y nos va a mandar a las 3 distintas Dungion. Tenemos la Dungion normal, en difícil y en muy difícil. Y en cada una de ellas, tenemos diferentes jefes finales. Que son los que aparecen aquí en pantalla. Aunque en dificultad muy difícil, hay dos jefes en realidad. Uno que sería el Dragón Rojo. Y el otro sería nuestro amigazo, Reno. Reno vendría siendo como un jefe secundario. El cual es muy, pero muy poderoso. Prácticamente más poderoso que el mismísimo jefe final. Ya que su fuerza total ronda los 194.000 puntos. Lo cual es muy, pero muy alto. Y su combate va a ser bastante complicado. Por el hecho de que los sentinelas le van a estar subiendo el ataque físico y el ataque mágico. Y Reno, por su parte, va a causar daño de elemento eléctrico. Y nos va a incapacitar. O sea, nos va a encerrar a uno de nuestros personajes. Pero lo bueno es que este jefe no es obligatorio. Por lo tanto, podemos pasar de él y solamente centrarnos en el resto de enemigos. Luego, otra cosa a mencionar antes de regresar con los jefes. Es con respecto a la fuerza recomendada. Que nos sale aquí y también la podemos revisar con más detalle acá. Y aquí nos está indicando la fuerza que va a tener el primer jefe elite al cual nos vayamos a enfrentar. Que sería de 13.900. Obviamente, es la dificultad normal. Y si después vamos derrotando a todos los enemigos que nos vamos encontrando. El jefe final de la Dungeon va a tener lo que aparece aquí. Que sería en este caso 30.500 puntos de fuerza total. Ahora, si yo regreso a la dificultad muy difícil. Aquí, si se fijan, me dice fuerza recomendada. La inicial sería 64.700. Y la más alta sería 194.700. Que aquí hace referencia a la fuerza que tiene Reno. Pero si yo reviso acá, me dice que la fuerza más alta sería 148.100 puntos. Y esta sería la fuerza que tendría el dragón rojo si derrotamos a todos los jefes elite del mapa. Obviamente, sin contar a Reno. También, otra cosa a mencionar de este nivel. Si ya tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a Reno. Si lo derrotan, la Dungeon se va a acabar ahí. Porque como ya lo dije, es básicamente un jefe secundario. Así que aquí tendrán dos rutas. La ruta complicada, que sería Reno. Y la ruta poco más relajada, que sería para derrotar al dragón rojo. Eso sí, si van a ir por Reno. Sí o sí, de camino se tienen que enfrentar a estos dos enemigos. Pero si van a ir por el dragón rojo. Aquí pueden o derrotar a todos los jefes elite. O pueden dejar a alguno con vida e ir directamente por el jefe. Para que así no tenga tanta fuerza total. Y esta sería una buena estrategia. Si no tiene la suficiente fuerza total. Para hacerle frente al dragón rojo a máxima potencia. Con respecto a la dificultad normal. Aquí los enemigos, pues, no hay mucha complicación. Porque ya la fuerza recomendada es bastante baja. Pero probablemente los únicos que se les puede llegar a complicar. Serían los soldados de tercera clase. Ya que estos son iguales a los soldados de tercera clase. De materiales de experiencia para las armas. Por lo tanto, si no están habituados a ese combate. Se les puede complicar un poco. Ya que estos enemigos suelen castear Blizzaga. Pero si solamente queda uno solo de ellos. Va a castear Plunge. El cual es un ataque individual. Que va a causar mucho, pero mucho daño. Ahora, si nos vamos, por ejemplo. A la dificultad difícil. Aquí hay una cosa que quiero mencionar. Y es con respecto a este enemigo. La cosa de este combate. Es que si nosotros derrotamos primero. Al príncipe Sagajin. Podremos terminar el combate sin haber derrotado a los sentinelas. Así que esa es una muy buena forma de terminar este combate. Lo más rápido posible. Y seguir avanzando. Para poder conseguir más puntaje total al término de la Dungion. Y mientras que la dificultad muy difícil. El único jefe. O jefe elite, mejor dicho. Que se les puede llegar a complicar. Sería el Behemoth. Ya que el Behemoth. En ciertos momentos del combate. Va a entrar en modo alerta. Esto quiere decir. Que cuando entre en modo alerta. Si lo atacamos con ataques de magia. Él nos va a contraatacar con un ataque muy poderoso. Que sería Flare. Y Flare. Básicamente o nos deletea. O nos deja tocaísimos de HP. Por lo tanto. Cada vez que vean en pantalla. La palabra que diga Counter Attack. No lo ataquen con magia. Solamente atáquenlo. Con daño físico. Y luego. Tenemos las recompensas. Por primera vez. Que son. En su mayoría. Recompensas de cristales. Lo cual. Como resultado. Nos daría los 3400 cristales. Que ya se habían anunciado hace un tiempo. Entonces. Voy a dejar el video hasta acá. Ojalá que esta información. Les sea de ayuda. Y si no. También me pueden dejar sus comentarios. En la descripción del video. También. Recuerden que tengo un grupo de Discord. Del cual. Van a encontrar el link. En la descripción del video. Y también. Durante las tardes. Suelo estar en la plataforma morada. Haciendo stream. Así que para el que le interese. Y quiere alguna respuesta más rápida. Pues. Ahí me puede encontrar. Entonces. Yo aquí me despido. Me saben ya. Nos vamos a estar viendo hasta la próxima. Se me cuidan. Nos vemos. Bye. Bye. ¡Gracias!